Asambleísta Guido Vargas. Presidente, colegas asambleístas, compañeros, asesores, queridos y estimados docentes del país, del pueblo ecuatoriano, y especialmente de la Amazonía ecuatoriana, que están aquí presentes, para el día de hoy, trabajar juntos y construir una ley que no es de grupo, sino una ley de sistema para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Quiero empezar diciendo, compañeros, de que realmente, cuando hacía el uso de la palabra el señor Manuel Chunchilán de la FEINE, y nos decía que éramos responsables del tema de la ley intercultural. Al contrario, compañeros y compañeras, yo soy un ciudadano que vengo desde las etnias también, que por ende, respaldamos incondicionalmente la propuesta de nuestros compañeros de las distintas etnias, nacionalidades y pueblos del Ecuador. Por eso, estamos aquí. Y no estoy para justificar, sino para respaldar incondicionalmente a todo el país, a todo el sistema nacional de educación intercultural. Por ello, compañeros asambleístas, yo quiero iniciar proponiendo, al saber de que existen realmente varios meses de haber tratado esta ley, al haber transcurrido más de un año luego de que fue calificado por el CAL este proyecto, está haciéndose efectivo el día de hoy, marcando la diferencia de que ustedes están presentes, compañeros docentes, pueblo ecuatoriano. Por eso, estamos aquí, para que nos escuchen, realmente, el verdadero pueblo donde representamos, compañeros y compañeras. Cierto es, que hoy en la actualidad estamos preocupados por el tema de distintos artículos de la ley de educación, pero también quiero rescatar el trabajo interesante que ha llevado la comisión por ser parte de la misma, de la ley de educación general. Hablar de sueldos y salarios realmente ha sido y será siempre el deseo de todos los ecuatorianos de que los docentes tengan un mejor tratamiento como lo hemos llevado adelante en la Comisión de Educación General. Por eso, estamos aquí ratificando el compromiso con ustedes, querido pueblo ecuatoriano, al saber de que, efectivamente, hoy sí se reconoce el tema del trabajo duro del pobre docente en el país. Es por eso que el día de hoy queremos, señor presidente de la Comisión, queremos pedirles que también en la disposición transitoria cuarta se reemplace el inciso segundo de la disposición transitoria cuarta por el siguiente. En ningún caso los docentes podrán recibir una remuneración mensual unificada inferior a la totalidad de ingresos que recibían en el año fiscal anterior. los docentes que perciban una remuneración mensual unificada descontando su aporte a la seguridad social inferior a la nueva escala serán homologados a la categoría e inmediata superior a fin de que, de generar, a fin de no generar ningún perjuicio económico a nuestros docentes del país. Agregar el siguiente inciso la autoridad educativa nacional en el término de los 30 días a partir de la publicación del registro oficial de la presente ley realizará la ubicación a los docentes en las nuevas categorías de conformidad con los siguientes parámetros establecidos en la tabla que proponemos esto es incrementándoles los salarios regirán a partir del mes de julio del 2010 como está en el proyecto que hacemos referencia. Asimismo, las categorías de escala escalafonarias de acuerdo a los títulos la categoría uno madres comunitarias de educativas populares se ubicará como servidor público número uno con 500 dólares. La categoría número dos profesores tecnólogos tendrá que ubicarse con un salario de 775 dólares. Esa es la propuesta, compañeros. La categoría tres de ascenso a la segunda como servidor público dos con 855 dólares. La categoría cuatro licenciado en ciencia de educación y otros profesionales como servidor público tres con 935 dólares. Asimismo, la categoría cinco, asesor número cuarto como servidor cuatro con 1.030 dólares, compañeros. La categoría seis, el ascenso a la quinta categoría como servidor público cinco con 1.150 dólares. La categoría siete, ascenso a la séptima categoría como servidor público seis con 1.340 dólares. La categoría ocho, el ascenso a la séptima categoría como servidor público número siete con 1.590 dólares, compañeros. La categoría nueve, ascenso a la octava maestría maestría de educación adicional, publicación al cuarto nivel como servidor público número ocho con 1.830 dólares, compañeros. Categoría número diez, ascenso a la novena categoría como servidor público número nueve con un sueldo de 2.026 dólares, compañeras y compañeros. Es así que este trabajo se ha venido trabajando, se ha venido realizando, junto con la comisión, junto con los actores importantes de la educación, porque aquí no es un grupo, somos el Sistema Nacional de Educación. Para ello, quiero decirles también, compañeros y compañeras, que en este momento hay una preocupación. Sabemos que hemos rescatado las diez categorías y debemos estar totalmente conformes. El proyecto del Ejecutivo hablaba de tres y hoy se ha llegado a consensos de que sean las diez categorías. Asimismo, preocupados, compañeras y compañeros, por el tema de nuestros supervisores, de nuestros técnicos docentes. A nombre de la provincia de Sucumbíos, hoy estamos realmente haciendo conocer la preocupación. y a nombre también de nuestro compañero y amigo de bancada, Fernando Aguirre, propuestas que han sido también enviadas hacia la comisión. Quiero decirles que efectivamente hoy en la actualidad tenemos el artículo 25 del proyecto para el cual proponemos, compañeras y compañeros. artículo 25 el artículo 25 de la ley del proyecto que tenemos en este momento queremos decirles una coma que se agregue en lo siguiente a continuación del único inciso que existe en donde diga funcionará la supervisión nacional cumpliendo las funciones de asesoría y auditeoría en el Ministerio de Educación. Asimismo, queremos decirles que en el artículo 26 del referido proyecto compañeros así mismo luego del último inciso se incremente una coma y se diga la palabra luego de la palabra circuito una coma y en el siguiente texto lo vamos a decir lo siguiente en donde funcionará la supervisión educativa que es una instancia técnica especializada para desarrollar las funciones de responsabilidad y requisitos para el ejercicio de cada función se determinará en el reglamento general de esta ley cuyo texto es conocimiento de los del decreto ejecutivo que el mismo señor presidente de la república con el número 250 con la fecha 11 de febrero del 2010 que fue emitido hacia ustedes compañeros docentes así mismo quiero dejar claro que se ratifique una vez más como establece la misma ley de carrera docente escalafón del magisterio que se reconozca a los señores supervisores como auditores educativos supervisores auditores educativos y a los técnicos docentes como supervisores asesores educativos así mismo quiero dejar sentado colegas asambleístas que estamos preocupados con el bono de difícil acceso para la amazonía ecuatoriana queremos decir de que en este momento hay un consenso con todos los que estamos acá quienes queremos el bienestar del docente que está en la cuarta quinta séptima línea en la amazonía ecuatoriana queremos decirles que se ratifique claro con el porcentaje del cuarenta por ciento terminó su tiempo de trabajo básico unificado para los docentes de esta región amazónica específica para ello le haré llegar señor presidente de la comisión en los próximos momentos la observación del caso muchas gracias colegas asambleístas pueblo ecuatoriano